Mi nombre es Román Calapis, estamos desde Cancún Beach, Quintana Roo, haciendo estas actividades de enseñanza y justamente para recordarnos cosas que son muy importantes en el entendimiento de la vida vamos a hablar acerca de la cuna de todas las civilizaciones ustedes ya saben cuál es cuál es la cuna de todas las civilizaciones la cultura madre de la cual nacieron todas las otras culturas Egipto allí es donde se cosió el caldo para todas las culturas ya luego podríamos ver que de allí surgió lo que ahora llamamos oriente y occidente culturalmente hablando es parte del meollo en el cual está el mundo ahora mismo hay muchas cosas que están ocurriendo porque sigue digámoslo así la herencia de lo que pasó allí originalmente pero nos encontramos en eso y tenemos que nosotros entender esto como seres humanos para saber digámoslo así dónde estamos ubicados Egipto es la cuna de todo lo que ha ocurrido espiritualmente hablando de allá para acá vamos a verlo a detalle para que ustedes lo sepan no por cualquier cosa el sacerdocio egipcio era uno de los más nobles de los más elevados un tiempo después eso 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 de cayó pero estamos hablando de que si alguien quisiera en verdad en penetrar en los secretos del sacerdocio de lo místico de lo misterioso tendría que saber acerca de Egipto vamos entonces si estamos todos listos todos se ven bien todos ven la pantalla no les tapó al rato no quiero que le andes haciendo así nada nada verdad ninguna ninguna icoles bueno vamos a ver justamente la metafísica de luxor luxor es la ciudad a través de la cual se da el conocimiento digamos lo así metafísico a todo Egipto y todas las civilizaciones dependen antes de que su gobierno de su banco de cualquier otra cosa de su centro espiritual el país más religioso es el país más poderoso o sea desde el hablo de espiritualidad ustedes saben cuál es el país más poderoso del mundo y es el país donde existen la mayor práctica de espiritualidad de todo el mundo el Vaticano ahí en proporción pero el país más poderoso del mundo es Estados Unidos y tú vas por las carreteras de Texas le cambias una estación y hay un pastor ahí hablando y le cambias a otra y hay un cristiano ahí tocando la guitarra y le cambias a otra estación y hay otros haciendo un rezo y le cambias a otra estación y son distintas religiones ni siquiera estamos hablando de lo mismo están todos mezclados de todos hay templos sics mezquitas cristianos evangélicos apostólicos por la libertad que existe en ese territorio porque fue un territorio planeado para la libertad espiritual lo hemos hablado acá que dicen los billetes de adólar en Dios confiamos en Dios confiamos y eso es justamente el mantra de esa nación siempre me veo muy mal cuando hablo de México por eso yo creo que no voy a hablar más de México pero el gran asunto es que todo el todo país tiene bienestar o equilibrio lo que sea de acuerdo a la espiritualidad que hay allí entonces eso no se puede perder de vista eso es digámoslo así lo que enseña Egipto que no hay separados si hay una civilización que crece es porque hay un sostenimiento espiritual detrás de eso sino es puro cascarón como hemos visto en dado caso pero la espiritualidad tampoco es como que esté sola ¿qué se ocupa para aquella espiritualidad en un lugar? la fe ¿y de dónde viene la fe? de los practicantes está muy bien lo van teniendo muy claro entonces ¿de qué estamos hablando? de que es necesario o el punto clave es que debe de haber sostenedores de ese se les llama de esa llama sagrada eso es lo que son los sacerdotes los sacerdotes son los que mantienen encendida la llama de la ascensión la llama de la fe la llama de la esperanza la llama de la alegría la llama del amor la llama de la prosperidad ¿y quién es un sacerdote? ya que estamos en esas ¿qué cualidad ocupa alguien que sea sacerdote que es una persona que está dedicada al servicio una persona que comparte el nombre lo dice el nombre lo dice el que da la dote sacer quiere decir dar y en este caso el que da la dote ¿qué dote? el don el don que es Dios sacerdocio es el que da a Dios la dote las cualidades entonces cualquier persona puede ser sacerdote o sacerdotisa no importando su sexo raza religión creencia mientras esté dando en este caso el don divino y atrayendo manteniendo esa llama encendida esa es una actividad del sacerdocio ¿vamos? entonces estamos llegando al Oxxo porque allí es donde han sido formados los más grandes sacerdotes y sacerdotisas del planeta ahorita los van a ver pero todos los que han marcado la historia del planeta espiritualmente hablando están allí han pasado por esos sitios la pregunta que vamos a intentar resolver el día de hoy es cuál es la importancia del Luxor para el planeta entonces interesante ¿verdad? el cuarto rayo es el rayo de la ascensión es una llama un fuego una fuerza una energía que propulsa para que todo se eleve pero eso ocurre con la aceleración de las células y de los átomos de nuestro cuerpo hay sillas de la ascensión que son aceleradores atómicos se te van acelerando las células de tu mente y de tu cuerpo y eso es muy tremendo porque se te acelera tu vida entonces es parte de ese propósito digamoslo así ascensional dice acá es la elevación de la llama de la ascensión esa llama que constantemente se está elevando desde la tierra como una escalera de luz y energía sobre la cual todo hombre mujer o niño podrá ascender a la perfección es justamente hacia el reino divino entonces es justo un tirón hacia arriba todo ser humano ocupa la ascensión en su trabajo en su familia en su cuerpo en su amor en su armonía en su paz en su fe siempre hay un mundo superior al cual nosotros tenemos y ya tenemos algo que bueno pero aún que estemos muy bien hay algo superior y eso es justamente la llama de la ascensión y el jerarca o sea el que el mandamás o el que coordina todos los esfuerzos de la llama de la ascensión se llama serapis velle justamente él es de una evolución seráfica si ustedes ven este símbolo este es son tres regules de vuelos es el símbolo de la estirpe de los serafines entonces eso es un patrón electrónico por supuesto pero tiene que ver con un nivel de evolución cósmica que este es el punto donde estaba el maestro que ocurre justamente que la Egipto Luxor en específico tampoco nació solo provino de lo que ocurría en la Atlántida ustedes saben que la Atlántida fue la civilización más grande de todos los tiempos fue digámoslo así la tecnología que nosotros tenemos que es lo más avanzado que se les ocurre que tenemos como seres humanos los coches eléctricos a lo mejor los cuentes que van al espacio a lo mejor bueno se quedan tarados ¿verdad? a comparación de lo que había en la Atlántida que era una tecnología muy evolucionada habían autopistas para autopistas cósmicas autopistas así como tubos en todo el planeta para poder transitar de un lado al otro en ese sentido la tecnología las baterías la energía que se usaba pues obviamente todo era de un índole superior y aparte todo simplificado porque todo se trabajaba con cuarsos o cristales actualmente todo esto está lleno de cuarsos y cristales pero digámoslo así repartidos en la Atlántida todo era digámoslo así cuarsos y cristales para todo pero bueno allí es donde ese mismo ese mismo orgullo por tener tanta tecnología y tanto avance fue lo que hizo que se perdieran los atlantes valga la cosa ¿verdad? porque se creyeron superiores o creían que todo lo podían y empezaron a hacer muchas cosas discordantes entonces ¿qué pasó? que pues les llegó el diluvio por el mal uso de la energía se les avisó con tiempo a los sacerdotes de ese sitio que vendría algo que es más o menos lo que está agarrado en la historia de Noé y de allí los grandes sacerdotes eran 100 se repartieron por todo el planeta cuando los sacerdotes del Atlántida había un sumo sacerdote pero había 100 que se repartieron por todo el planeta a llevar las llamas entonces usaban embarcaciones abiertas y allí tenían la llama encendida y esa llama que estaba ahí encendida lo que hacía ellos eran santo aliento inhalar retener exhalar y proyectarle más luz a esa llama y quedarse sin aire y así se la pasaban haciendo guardias sosteniendo esa llama sagrada encendida a lo largo del trayecto del viaje y entonces esas embarcaciones algunas fueron a Perú otras a México otras a Asia y de esas 100 embarcaciones que salieron solo 10 llegaron déjenme ver si puedo proyectarles mejor de otro modo para que vean todo ahí está muy bien entonces todos esos lugares tuvieron las llamadas edificaciones atlantes que son lo que conocemos como pirámides por eso ustedes ven pirámides en México pirámides en Perú pirámides en la isla de Pascua pirámides en Egipto porque esa es la edificación atlante por excelencia y todas las pirámides específicamente las de Egipto fueron realizadas por medio de telequinesis o sea mover cosas con la mente es por eso que eso es un misterio como se construyeron y dicen no usaron tantos esclavos hicieron esto pero suponemos que lo hicieron así no en los peores días ya usaron esclavos pero en realidad todo eso se hacía con esos avances que tenían en ese momento entonces estas llamas sagradas fueron así ¿cuál es el asunto del sacerdocio? eso lo tiene Egipto muy establecido desde la antigüedad el padre es uno el padre se diversifica a través de todos sus hijos y un día todos los hijos tienen que también regresar al padre eso ustedes saben ese cuento y saben quien lo dice y como parábola ¿me entienden? porque en Luxor este es el gran principio ahora les voy a contar el cuento original estos eran Osiris e Isis era una pareja digamoslo así o se estaban emparejando pero Osiris tenía un hermano llamado Ser y Ser también quería con Isis Osiris Osiris se casa con Isis se se enoja muchísimo bueno tiene su noche de bodas este Osiris e Isis se enoja muchísimo secuestra a Osiris lo hace cachitos y todos los cachitos los reparte por todo el planeta lo desaparece dice no para que no se vuelva a unir y entonces Isis quedó embarazada y al tiempo nace su hijo Horus Horus tiene la misión primero está escondido para que no lo encuentre el tío Ser y está justamente Horus cuando adquiere conciencia y se vuelve adulto empieza a buscar a su padre todos los cachitos de su padre los busca y los encuentra por todo el mundo no sin que Ser se diera cuenta de cuál era el objetivo y entonces es donde viene la batalla 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 de la luz contra las sombras Ser y Horus si ustedes hacen una búsqueda rápida van a encontrar todas las peleas que tuvieron que fueron tremendas digámoslo así es allí donde está explicada la luz contra las sombras completamente pero al final el objetivo de Horus era reunir todas las piezas de su padre para digámoslo así tener otra vez de vuelta a su padre todo sacerdote blanco pertenece a la orden de Horus pero todo eso en Egipto se llevaba por medio de llamadas iniciaciones y entonces había una prueba final donde hay un templo donde hay un dos caminos y tú tienes que por tu corazón saber por qué camino debes de ir porque eso prácticamente dividía al sacerdocio de Horus al sacerdocio negro a los magos negros entonces eso es ya como se hizo en Egipto pero ustedes entonces recordarán a este maestro que como rito central de todo su ministerio hace la llamada comunión o la común unión todos tienen un pedazo todos se lo comen y todos tienen también allí al padre dentro él era sacerdote de esa orden o de esta hermandad de Luxor porque todo sacerdote de Luxor todo ser de Luxor trabaja por la unificación vamos de que todo ser humano llegue al padre todo ser humano conozca al padre todo ser humano según al padre pero también la unión entre los seres humanos vamos bien hasta acá dice el maestro de lápiz aquello que propugna la separatividad y las separaciones está en contra de la naturaleza del corazón y genera dolor al experimentarlo o sea esa es la ley de la vida quien se distancia se separa de otros seres humanos no quiere decir que tienes que estar la manita agarrada de todos simplemente no guardas eso en tu corazón hay gente que tiene por asuntos que está el abogado que entrar en juicios entrar en asuntos ya de normativas morales sociales legislaciones jurídicas y demás pero eso no quiere decir que odias a la persona que tienes allí enfrente en el carré o en el juicio ¿me entienden? estamos hablando de algo interno porque hay gente que dice no ¿cómo le voy a hacer eso a esa persona? y demás eso al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios o sea mientras tú no tengas odio por esa persona entonces estás allí en el camino correcto todas las personas pues somos digamoslo así tenemos somos pasajeras en nuestra vida o sea tú siempre estás tú solo y las personas que están contigo son pasajeras van a así como si fuéramos en un tren unos se suben en una estación y se bajan a la que sigue otros se suben en una estación y se quedan 20, 50 contigo y tú puedes decir ah casi casi que llegas conmigo pero tarde que temprano o tú o esa persona va a llegar a ese sitio entonces es por eso que no podemos tener ninguna separación con nadie ni en este caso separarnos interiormente de nadie te los vas a encontrar más tarde quizá pero no cuida tu corazón ese es el gran asunto por eso el sacerdocio blanco es justamente mantenerse en el corazón déjenme les actualizo esto que no te los vas a encontrar te los vas a encontrar de nadie que no te lo hagan en el corazón de nadie te los vas a encontrar Gracias. 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 Entonces, este gran asunto de la unificación, ya vamos viendo estos dos puntos del sacerdocio, el dar la cualidad y el unificar, digámoslo así, a los hijos del padre dentro de todo este principio. Entonces, dentro de este trabajo, obviamente el sacerdote tiene que hacerlo altruistamente y en este caso todo debe de ser en amor, o sea, es una cooperación libre, gustosa, en este caso de todas las personas que participan de ese sacerdocio. Entonces, los primeros israelitas, vamos a ver, fueron huéspedes del templo de Luxor, Jacob, que se convirtió en Israel, José, Moisés, Aarón, Miriam, Jesús, María, José. Prácticamente todos los que conformaron la historia espiritual de los últimos dos mil años se formaron en este templo y en esta hermandad de Luxor. Vamos a ver que Israel en sí es una paráfrasis de algo que ocurre en Luxor, justamente Is proviene de Isis, Ra proviene de el dios Sol, ¿verdad? Ra, y él es el ójimo. Entonces, el pueblo de Israel tiene sus raíces en las características del Egipto Antiguo, o sea, eso es justamente un modelo para que nosotros entendamos que el origen de esa civilización o de este formato se encuentra en el Antiguo Egipto también. La ley hebrea incorporó las grandes instrucciones impartidas en Luxor, y por eso ustedes van a ver que todos ellos eran magazos, o sea, eso de que Moisés abrió el mar, sacó el maná del cielo y todo eso, era justamente cuestiones que aprendieron en el Antiguo Egipto, tal cual lo hicieron, ¿verdad? Jesús también tiene ese ámbito, digámoslo así, mágico, que llevaba a cabo, digámoslo así, ese sacerdocio también de la luz. Entonces, en ese tiempo en Egipto había poderes de precipitación naturales, ¿verdad? Poderes de sanación y poderes de levitación, o de movimiento, digámoslo así, de todas esas características. Entonces, ¿Más bien la Atlántida es lo que da origen a Luxor? Luxor es lo que da origen a todo lo que conocemos como Egipto, pero en Luxor, digámoslo así, era la escuela iniciática de todos los seres maestros que después trascendieron a Israel. O sea, la Atlántida se nutría o estaba habitada de aquellos que habían sido estudiantes en Luxor. No, la Atlántida fue antes que en Luxor. Entonces, cuando se lleva la llama desde la Atlántida, pues son puros sabios, sacerdotes sabios, implantan la llama de la ascensión en Luxor. Y en Luxor se conforma el templo iniciático más importante de esos tiempos que todo aquel que en verdad quería hacer algo e hizo algo, se formó en Luxor. Eso es muy interesante de saber, porque pasó algo similar pero distinto en la antigua Grecia. Nosotros vemos, Grecia es la cuna de la civilización occidental. Egipto, la cuna de todas las civilizaciones. Y Grecia, la cuna de la civilización occidental. O sea, el mundo como nosotros lo vemos, pasó por los egipcios. Después de allí por el Imperio Romano lo amplificó y de luego vino la conquista de América, que justamente fue con todo lo que el Imperio Romano, y en este caso el Reino de Castilla, pues ya estaba mimetizado. Y es como nosotros vemos el mundo occidentalmente hablando. Pero Grecia, nuevamente, para poder lograr todo ese triunfo, como es y como lo logró en toda la cultura, en toda la civilización occidental, había un centro iniciático en Grecia conocido como Eleusis. Eleusis es la escuela de misterios o la escuela iniciática donde estaban todos los sabios, todos los sabios que ustedes ven y que conocieron allí en los textos Pitágoras, Aristóteles, Platón. Todos ellos eran iniciados de Eleusis. O sea, ¿qué les quiero decir? Que siempre detrás, lo hemos visto, ¿verdad? Detrás de una gran cultura hay siempre un núcleo espiritual que hace ese, que origina ese despliegue de algún otro modo. Romano, ¿y Kenichaján con todo eso tiene algo que ver? Kenichaján fue otro de los sacerdotes que salió desde la Atlántida. Exacto. Entonces fueron Serapis Bey, Kenichaján de los conocidos, porque hay unos que no se sabe quiénes son. Otro fue el maestro Hilarion, que llegó a la isla de Creta. Otro fue, no estoy tan seguro que haya sido Pablo el veneciano, pero hubo alguien que llevó la llama, la antorcha de la libertad, a Marsella, en Francia. Entonces, de esos conocemos cuatro o cinco de diez, de los que sí llegaron a esos puertos, ¿no? De los cien que salieron. Sí, pero nada más llegaron diez. Sí, de los cien que salieron diez, y de esos diez conocemos cuatro o cinco. Eso es interesante, ¿verdad?, que pasa allí. A mí me encantan esos temas. Y sobre todo hay un tema muy curioso, que es el tema de las calaveras de cristal. ¿Alguien lo conoce? El cerebro de cristal, ¿no? Ajá, ¿alguien lo conoce ese tema? Hicieron la película de Indiana Jones. Ah, pues sí, ¿verdad? Ahí está. Ahora, investiguen más sobre ese tema, que es muy interesante, al respecto de, pues sí, las cuestiones que estuvieron antes de la historia que nosotros conocemos. Entonces, todos ellos son sacerdotes. Todo ser humano, o digámoslo así, todo ser que trabaja con estas cosas, empieza a trabajar el sacerdocio. Ustedes no saben cuántas vidas fueron sacerdotes. O monaguillos, por lo menos, ¿verdad? Monigotes. Como dicen en Guadalajara. La contemplación y acción. Para salvar al planeta e iluminar a la gente, hubo, hay que traer la comprensión de la vida eterna. ¿Qué es lo que hace un oficiante del sacerdocio? Justamente trae la comprensión de la vida a las personas. Para que más personas conozcan estos principios y esta vida, ¿verdad? Entonces, y otro de las claves de Egipto, y en este caso del maestro Serapis Bey, es la inmortalidad. La llama de la resurrección tuvo que surgir, era la llama de la ascensión originalmente, pero tuvo que transformarse en resurrección cuando el ser humano empezó a decaer. Entonces, allí Serapis Bey desarrolló, o tiene el don de que el ser humano regrese a la conciencia de la inmortalidad. Porque el yeso, todo aquel que trabaja en Luxor, trabaja por la inmortalidad. O sea, trabaja para que el ser humano deje de creer en la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Justamente demostró que se podía resucitar.